Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bueno, directamente desde Cuba, ¿no? Directamente desde Cuba. Eso, ahí lo escuchamos muy bien. Rubén, con solo 19 años, me contaban las que lo conocen y que estudiaron con usted, que es uno de los artistas que usted más admira de Ariyanki. Sí, desde pequeño Ariyanki siempre ha sido mi inspiración para todo en la música. Bueno, usted es uno de los exponentes de la música urbana. Hoy en día, ¿por qué un cubano decide hacer música urbana y no se va a hacer salsa, hacer son, hacer otro tipo de música? Wow, en realidad es una pregunta bien difícil porque la mayoría de los cubanos... Es una pregunta bien difícil como diría la Miss Universo. La mayoría de los cubanos que conozco que hacen música, casi todos hacen salsa, pero la fusión, yo creo que la fusión es algo muy interesante. Y me gusta, desde pequeño siempre me ha gustado el reggaetón, por eso siempre, por eso quiero hacer música urbana en vez de lo que va con mis raíces. Bueno, es muy difícil hacer música cuando uno viene de Cuba, es bien difícil decir, bueno, no voy a seguir las raíces, no voy a seguir haciendo salsa, no voy a seguir haciendo son, no voy a hacer timba, voy a hacer reggaetón. ¿Qué leyeron en la casa? ¡Mijitos de la música del demonio! Sobre todo mis abuelos, mis abuelos empezaron, ¡Wow, pero por qué tú haces reggaetón, eso es delincuente que no sé qué! No, 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 yo siempre, siempre me he inspirado por el reggaetón y me ha gustado desde chiquito. Bueno, ¿quién escribe la canción? Cuéntale a él. Yo escribí la canción. Esa es una historia bien complicada, Rubén. Vamos a escuchar cómo dice, cuéntale a él, él es Rubén, aquí en Miami Despierta. Bueno, esa es una canción en la que usted le está diciendo a ella, hágame el favor y va y le cuenta al otro que conmigo la pasaba muy bien. Bueno, así mismo, pero... ¿Qué pasó? ¿Pasó en la vida real? Puedo decir que sí y no, eso se lo da a la imaginación de ustedes. ¿Pero le contaron a él finalmente o no? Sí, definitivamente. Bueno, vamos ahora sí a escuchar la voz de Rubén, así suena, cuéntale a él. Se volvió, 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 baby. Cuéntale, mami. Cuando la pasábamos, digo tú mío, que aquella noche tu calor me hechizó. Rubén, una de las cosas que he hecho en la radio es, haber trabajado en una de las emisoras que llevó el reggaetón a Colombia y que fue pionera en el reggaetón y bueno, por supuesto fuimos número uno mucho tiempo. Y esto tiene un sonido al reggaetón clásico. No es la música urbana de ahora que está metiéndole como tantos géneros y que ya suena un poco saturada. ¿Usted trató de hacer eso como el reggaetón clásico? Sí, claro. Yo pienso que mantener la esencia de lo que es reggaetón, no solamente urbano, urbano. Creo que, o sea, mantener la esencia es muy importante para la música, no solamente las fusiones y todo, ¿eh? Pero quise que fuera original y reggaetón, lo que es reggaetón. Eso es reggaetón puro. Rubén, cuéntanos una cosa. O sea, ¿cómo el reggaetón no ha sido aceptado por el gobierno en Cuba? Bueno, hasta donde yo tenía entendido, ustedes les habían prohibido en las escuelas el reggaetón. Bueno, no necesariamente. Sí, sí, en Cuba hubo mucho dilema con el reggaetón hace unos años atrás por, o sea, diferentes artistas, diferentes letras que, no sé, no fueron aceptadas por el gobierno, pero yo pienso que hay bastante libertad con la música. ¿Letras como cuáles? Por ejemplo, letras que decían qué cosa. No sé, no, 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 no quiero hablar de eso. Como perrea, mami, perrea. Algo sí, pero no. Bueno, pero lo que pasa es que ese término, por ejemplo, en muchos países no se entendía, pero perrea era bailar. Exacto. Era bailar, lo que pasa es que, claro, depende de cada cultura. Pues, Rubén, ¿cómo son sus redes sociales para las que quieran conocer? Estos ojos son maravillosos y estas pestañas divinas. Sí, él es como el Giancarlos Canela del reggaetón. De verdad que tiene unos ojos divinos. ¿Cuánto tiempo le dedica al gimnasio? Sí, sí. Como... Yo lo estoy viendo de acá. Algo como tres horas, dos horas diarias. De gimnasio. Sí. ¿Se le notan? O sea, le ha servido, Rubén. Le quedan muy bien esas dos horas diarias de gimnasio. Él es una mezcla como de Maluma con... Con Giancarlos Canela. Con Daddy Yankee. No, para ser reggaetonero es muy guapo, es muy lindo. Bueno, es que estamos acostumbrados a Yankee y a Don Omar. O sea, por favor, por eso estamos aquí. Oye, cuéntanos tantito del video. Me estabas comentando que sale el día de hoy. ¿Cómo va a estar este video y quién sale por ahí? El video, o sea, soy yo el protagonista, pero sale la modelo y sale otro actor también. Y está bastante bueno. Definitivamente tiene que verlo. ¿Dónde lo filmaron? Cuéntanos una cosa. A una persona como yo, por ejemplo, que no le gusta reggaetón, dame una razón para que yo quiera al reggaetón. Bueno, si te gusta bailar, definitivamente tienes que escuchar reggaetón. Hasta abajo. Rubén, tú le puedes, por ejemplo, decir a tu pareja, perrea, mami, perrea, y ella inmediatamente va a saber lo que significa, Rubén. Definitivamente. Pero bueno. Pero es que si a mí me enamora... No, discúlpeme. Ahí sí se te fue la mano, Charly. A mí me dicen, mami, perrea, y yo me desencanto. No, 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 no. No, pero eso es súper puertorriqueño. Yo soy puertorriqueña, pero a mí, imagínate. Marcelia, ¿perrearías tú con Rubén? Yo, claro que sí. ¿Por qué no? Claro que sí. Bueno, Rubén, ¿cómo son sus redes sociales? Bueno, me pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook. Instagram y Twitter son Rubén, oficial, con dos F y sin E. Esos son mi Instagram y Twitter y Facebook, solo Rubén. ¿Hace cuánto vio en Miami? Hace siete años. Y estudió acá en Miami, ¿verdad? Sí, estudié en una high school John Ferguson y ahora estoy estudiando Marketing y FIU. Ah, qué bueno, bueno. Rubén, tengo una pregunta antes que te vayas. Hay mucha influencia de las emisoras desde Miami, se escuchan muchísimo en Cuba. ¿Es fácil escuchar la música desde los Estados Unidos en Cuba o es difícil? Bueno, es bien difícil. Desde que cuando yo vivía en Cuba no escuchaba mucho radio porque estaba más pequeño, pero cada vez que voy siempre escucho que me dicen que es muy difícil escuchar música. O sea, en las emisoras, no por la calle. La música en Cuba se ríe por toda la calle. ¿Pero las emisoras desde Miami alcanzan a llegar por esas 90 millas o no llega mucho la frecuencia? Algunas, algunas sí, pero otras no. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros aquí en Miami despierta éxito con su video, con su música, que le vaya muy bien. Y bueno, aquí queremos tenerlo cuando esté nominado a los Grammy. Por favor, no nos vaya a abandonar. No, definitivamente no. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Rubén. Y que tu cuerpo con el mío se envolvió Cuéntale mame Cómo la pasábamos, digo tú y yo Que aquella noche tu calor me hechizó Háblale de mí, bebé Once again DJ Counts Con Rubén Con Rubén Esta es la combinación perfecta Ya tú sabes Baby Cuéntale de todas esas cositas lindas que hacíamos tú y yo Tú y yo Nos envolvimos, baby Bebé 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 Gracias por ver el video